Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque del favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor, hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor, hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Gracias por ver el video.